¡Hola, hola, hola! Esto es el Testarazo, el podcast de la emoción. Guardiola consigue la Champions League, Manchester City, rey de Europa, pero no es de lo único de lo que vamos a hablar, Mancuer. Pues vamos a hacer un tier list de mejores entrenadores, aunque el primero está claro ya. Uy, 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 creo que en el otro lado no lo tienen tan claro. No solo hablaremos de entrenadores hoy. No, mini clásico. Remontada del Madrid y un ambiente bastante diferente, curioso, en un partido de filiales. Claro que sí. Hay que aferrarse a cualquier alegría para afrontar el lunes el podcast de la emoción, el Testarazo. Bueno, hoy el tema está claro. Aunque Iñaki ya le veo que tiene ganas de decir algo. No, no. ¿Quieres jugarme, como siempre, mis inicios, mis atanques? No, no, no. Bien, 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 bien. A ver, pero... No, no, nada, nada. No tenía nada esta vez. O sea, que me parece bien que intentes fomentar la alegría. Para esto es el podcast de la emoción. Y nada, luego en el City vamos a empezar, entiendo, ¿no? Venga, sí, yo creo que vamos a empezar con una frase... ¿Sabes cómo te lo defino yo esto del City? Vale, venga, empieza tú. Estaba viendo... Esa era la sonrisita que se le ocurría, que ya sabía cómo iba a arrancar el rama. Estaba viendo el partido y tal, y claro... Un poquito tostón, ¿eh? Pero bueno, sí. Bueno, a mí me gustó. Creo que fue una buena final. Sí, la segunda parte. Estabas, les ves recoger la copa al Manchester City y tal, y es un poco como que se muera tu abuela. No, 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 te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. O sea, tú sabes que por ley de vida y porque la ves, pues tu abuela se va a morir. Y ves que, bueno, en los últimos años ya está la mujer que sí, sí, que sí, no. Que el año anterior incluso, pues pensabais ya todos que se iba para el hoyo y al final pues tira un año más. Pero por mucho que te esperes que se va a morir tu abuela, por mucho que entiendas que es una cuestión natural, pues cuando se muere, pues te estás triste y te jode y dices, hostia, que era verdad que se iba a morir la abuela. Pues esto del City campeón de Europa, por más que te lo esperaras, por más que llevaran años tocando la puerta, por más que con ese programa que tienen, ese dinero que invierten fuera a ocurrir, pues claro, por más que el año pasado incluso le hubiera dado la extrema unción y toda la abuela y al final sobreviviera, pues cuando la ves muerta y los ves levantar la copa, pues jode, jode y dices, hostia. Me gusta la analogía, me gusta, ha sido acertada porque era lo que se veía que iba a pasar, pero Guardiola siempre al líder del equipo con más presupuesto prácticamente, siempre compitiendo muy bien, algún día la tiene que volver a ganar. Sí, a ver, yo creo que ya van ya tres años que creo que era el mejor equipo, que se lo estaba ya mereciendo, que estaba ahí una final, semifinales, yo creo que ya era algo que tenía que llegar. Yo creo que es bastante justo, pese a que en la final el Inter jugó muy bien. Cómo sorprendió presionando, cómo neutralizó a todas las estrellas. Tampoco es que me sorprendió mucho, me imaginaba una cosa así, un Inter ahí bien encerrado, es un equipo que compite bien, al final está ahí. Sí, pero al principio presiona adelante, es un buen partido, yo creo que... Yo sabía que no iba a ser una paliza, ni un 3-0, ni un 4-0, de hecho yo hice un vídeo y dije que iba a ser 1-0, 2-1 como mucho, y mira, al final. Luego que vamos a hablar de entrenadores, el partido este en concreto, teniendo las piezas que tenían cada uno, creo que Inzaghi le ganó la batalla a Guardiola, sinceramente. En general sí, claro, evidentemente en la comparación de equipos... No digo que lo pasara por encima ni nada por el estilo, pero creo que, joder, ves pieza por pieza y ves el partido tan ajustado que jugaron y ves que a nivel de ocasiones claras, yo creo que hubo 5. El mano a mano de Haaland de la primera parte que lo tapa Onana, el gol del City, que es una situación límite que le llegan a la línea de fondo tal, y luego la que tiene Foden para sentenciar, esas tres son muy claras del City, esa es muy clara. Y luego las dos del Inter quizás son más claras que cualquiera de estas, el cabezazo de Marco, y especialmente la de Lukaku, que yo meto ese fallo en esa clasificación, que es un gol más difícil de fallar que de meter, y lo hizo el tío. Pero fíjate que cuando lo cambian, la sustitución, o sea, con Checo en el campo había peor calidad para menos ocasiones por parte del Inter, Lukaku da la sensación de que podía marcar, pero claro, luego tienes que marcar la más fácil de todas. Lukaku ya lleva un par de años... Y en Bélgica la pasa lo mismo. En Bélgica, en el Mundial, no sé si fue el partido este que quedaron fuera... Partido contra Croacia, estuve yo, sí, sí. Que falló dos o tres, que no tiene sentido, en plan que tío. Falló cuatro, creo. Una bien ejecutada, que da el palo, pero luego tuvo tres, tipo, no las he vuelto a ver, pero tipo la del otro día, que tenía toda la portería. O sea, al final, bueno, Lukaku es un poco mercancía averiada, ¿no? Se lo están pasando de un club a otro. No es en forma tampoco. Y encima repiten clubes, parece que sí que va a llegar al mejor nivel. Se queda en un casi. Oye, estabas diciendo, claro, que le gana la batalla a Inzaghi un poco, pero Inzaghi firmaría haber perdido la batalla y haberse llevado la Champions. Obvio, 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 obvio. Sí, sí, pero quiero decir, cuando... Desde luego, y da igual cómo lo hayan ganado y cómo hayan ganado el partido ese en concreto. Pero bueno, al final sí que es cierto que yo creo que cuando él con sus técnicos pasen unos días y revisen el partido, cuando él lo revise mentalmente, yo creo que contra un equipazo que es el City, que venía de desmantelar, por ejemplo, al Madrid, que venía de tal, bueno, pues fue un partido muy cerrado. Tuvieron sus opciones, por lo menos, de haber forzado la prórroga y le compitieron de tú a tú. Sí, pero que la rabia quedarse con... Yo creo que el City salió demasiado, quizás, confiado. Con la confianza de, bueno, hemos arrasado al Madrid. Como los favoritos, igual la sensación un poco esta mental de... Yo creo que salió con el peso de... Y de la... Con el peso de... Hubo fallos en entregas... De la presión. De la lesión de De Bruyne que vamos a comentar. Carvajal, por ejemplo, tuvo dos finales de Champions que se lesionó. Seguro que hay un componente de estrés mental que te deriva en el cuerpo. Sí, porque ya van dos veces que le pasa. Claro, 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 exacto. Sí, mira, vamos a hacerlo un poco ordenado porque hay que hablar de la figura de Guardiola, hay que hablar de Haaland también, hay que poner un like y un comentario que a veces se os olvida. Que ya estamos cerca de los 20.000, ¿eh? ¿Los 20.000 suscriptores? Sí, así que hay que llegar. Es que, ¿cómo puede ser que tengamos más visitas que suscriptores? Porque... No estáis viendo sin suscribiros, suscribiros, hombre. Porque ha cambiado mucho esto, Vanquere y yo, que llevamos muchos años en YouTube, bueno, tú también. Ha cambiado mucho la manera de comportarse, creo, del usuario. Sí. O sea, antes, lo de suscribirse, no sé si también por insistencia del creador o por el algoritmo o tal, la gente se... Vamos a tener un bucle si nos ponemos a la declaración de contenido. No, 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 que la gente se suscribía más y que ahora, por ejemplo, canales de 3 millones de visitas, como por ejemplo mi amigo Quillo Barrios, casi 3 millones, eso antes, con la manera de la gente, la tendencia a suscribirse, pues tendría igual 3 veces de suscriptores. O sea, yo no creo que... Sí, porque el algoritmo ahora te reconoce lo que quieres ver y solo con abrir YouTube ya te salen vídeos que te interesan. Y la gente lo busca y la gente si quiere ver a Mancuer, pues lo pone. Exacto. O sea, que no se suscriben. Ellos saben qué contenido subes, qué le interesa ver. Pero es verdad lo que dicen. De hecho, a la gente le cuesta... Hace cuánto que no presionáis la ventana de suscripciones para ver lo que se ha subido? Porque ahí lo abres y dices, estos canales, que no me salen nunca y que yo estoy suscrito a ellos. Si pero no, así no os interesa que os suscribáis porque le da un pequeño pulso al canal. Sí, sí, sí. Y tal, si os interesa y por lo tanto os va a aparecer más el testazo. Lo de los suscriptores... Sigo en posición de hablar de crowds. No, sí, sí. Lo de la cifra de suscriptores, no a esta porque son los números uno en el negocio. Pero la cifra de suscriptores solo puede servir para engañar marcas despistadas o para engañar muchachas despistadas. Para el resto, a la hora práctica, hay canales de un millón de suscriptores dentro del fútbol, sin más lejos, que están muertos. Y hay canales de 50.000 suscriptores que te clagan varios millones de visitas al mes. Así que, no sé, si te viene el director de marketing de una empresa preguntando por suscriptores, empieza a barajar las cartas con los Simpsons cuando dice, mira, mira, mira papá, un primo. Oye, lo que sí que creo que os viene bien a vosotros y a nosotros es que activéis la campanita para que os avisen del vídeo que hemos subido y entonces ya lo tenéis como notificación y es más fácil que os enteréis. Vale, pues si hay que hacerlo ordenado, vamos a empezar con Rodrigo porque yo creo que define muy bien. Rodrigo marca el gol, se convierte en el hombre del partido, va de menos a más, empieza muy mal cometiendo errores, luego falló pases sencillos y luego acaba marcando el gol. Vamos a ver esa frase. Para mí era muy importante ganar al Inter porque lo más importante de conseguir la Champions es que nos ayuda a crear una cultura ganadora, que es algo de lo que tú has hablado. Ahora entraremos, Iñaki. Creíamos en nosotros y lo hemos logrado. Esto te permite construir un legado para el futuro porque es lo que han hecho en el pasado equipos como Bayern, Barcelona, Milán, Inter. Ahí se come un poquito al Madrid, no quiere meterle. Bueno, un complejado y un mediocre mental. Siempre va a ser un complejado y un mediocre mental. Ay, madre mía, es que le menta al Real Madrid. No, hombre, es que hay que ser muy tonto. Un segundo, déjame terminar, que quiero quitar la imagen de Rodríguez de plano. Hay que ser muy tonto para hablar de cultura ganadora en la Champions y no las del Madrid. Ya, sí, pero lo que es es un anti del Madrid porque juega en el Atleti, juega ahora con Guardiola y termina con tenemos gente de 22 años como Haaland y un gran equipo para los próximos años. Aquí hay tres puntos. Uno es la complejación. No se puede decir así. Esa palabra no puede existir. El complejo. El complejo, mejor dicho. Gracias. ¿Podemos cambiar de moderador a alguien que nos va a hablar? Venga. El complejo que tiene con el Real Madrid, pues porque pertenece a equipos rivales, a entrenadores y culturas rivales. También lo de la cultura ganadora sí que me parece un acierto y es algo que Iñaki ha tendido mucho. Y lo del equipo, de tener a Haaland con 22 años y gente muy joven. Son tres puntos importantes. Eres un gran conductor, Gonzalo. Y de hecho, este fin de semana he estado viéndolo al final con tres amigos míos del gimnasio que están en el tema este de lo tuyo, de la UFC. Muy bien. Y bueno. Menos mal que no lo has llamado al boxeo, como has hecho alguna vez. Me hablaban de ti como una auténtica leyenda, un crack, tal. Un tú de lo suyo, me dijeron así para que nos entendamos. Es la frase que más me ha arrepentido Iñaki desde que la conozco. Eres un yo de lo mío, tal. De todas formas. De todas formas, eres un gran conductor y un gran comunicador. Pero, volviendo a lo de acomplejamiento, no estás en un nivel de manejo del español para hacer neologismos, que es inventarte palabras que puedan... Pero puedes llegar a eso, Gonzalo. Si me acerco a ti, ¿se me puede pegar algo? Yo suelo alguna vez traer algún neologismo, sí. Pero lo digo, ¿eh? Pero es cierto que... O sea, es un buen primer paso porque tú has notado que esa palabra no existe. ¡Qué filipollazo! ¡No, no, no! ¡Qué tonto! ¡No, no! Te lo digo completamente en serio. Es un buen primer paso para llegar a ese estadio de poder manipular y manosear el lenguaje al nivel de que puedas venir con un término que digas... Es un buen comienzo, ¿eh? ¿Hace cuánto que no nos tomamos una caña tú y yo? Pues el día que nos conocimos. El día que nos conocimos. Yo creo que fue la primera y la última. Sí, sí. No sé si ese día lo notarías porque aquí me doy cuenta de que algunas palabras no las encuentro dentro de la piscina vacía que es esta cabeza. Soy muy malo para decir frases hechas o refranes o lo que sea. Suelo mezclar las palabras y quedarme auténticas barbaridades cuando intento... Bueno, pero eso está bien. No te diría a quien madruga buena sombra le cobija, no diría eso, pero me fallaría una palabra. Hay una periodista, no voy a decir el nombre, porque ya he aprendido. No, en esto no, que no es una hostia además. Que tiene un lío con esto de los refranes tal no sé qué. Te puede decir en vez de han sacado fuerzas de flaqueza, han sacado fuerzas de franqueza. O sea, luego hay un colega mío muy burro que no está en el periodismo que es el que decía estás por encima del bien y del mar. No, eso es eso. Que no, que no, que no, que de verdad, de verdad, de verdad. Y había otro que decía, en vez de estás entre la espada y la pared, estás entre la espalda y la pared. Vale, eso me puede pasar a mí. Porque espalda y pared lo pueden tener bien y mal, bien y mal no, porque evidentemente... No, pero el tema es que igual la has escuchado mal y no la piensas, la frase hecha, y dices... Pero mira, a mí me pasa, por ejemplo, y ya volvemos al fútbol. Por casualidad, por curiosidad, son cosas que se me pueden mezclar y no tener ni idea de... O sea, porque hay un momento en el que utilizas una cosa y luego utilizas otra. O sea, si hay una causalidad, ¿no? Luego también, luego también... Mira, acabo de decir causalidad en vez de casualidad. ¿Ves? Eso es lo que me pasa, macho. No puedo, no puedo. Ahí por ahí, bueno, una persona que yo conozco, tal, tenía un lío, pero esa es más habitual, yo creo. Entre túnel y puente, clavo y tornillo, ahí esa creo que es más habitual. Vale, pero es otro tipo de falla. Sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, correcto, correcto. Como cuando le dices a alguien que ve a la derecha y gira a la izquierda, dices, ¿qué coño que te acaba de pasar, tío? Correcto. Luego hay gente que cada vez más se equivoca el PP y el PSOE. Pero eso es otro tema también. Bueno, pues habiendo hablado de Rodri, ¿queréis mencionar los tres temas que hemos hablado? ¿Crees que hay cierto complejo de Rodri con el Real Madrid, Mancuer? No lo creo. Yo creo que es en mente... Es una puya. Una puyita. ¿Pero cómo va a ser una puya? Es un chascarrillo ahí... Pues que no le menciona apostas... Es un chascarrillo para gente como tú, para que se ponga así. No, si no lo pongo de ninguna manera, pero por ejemplo su entrenador... Hay que ser tonto, no sé qué. Hay que ser tonto, obviamente. Bueno, pero entonces si le pones... Su entrenador Pep Guardiola dijo, cuidadito el Madrid, que nos hemos puesto a 13 de ellos. Y esa la pillaste. Claro, joder. Pero lo... Que yo creo que lo de Guardiola sí que lo hace como para bien, ¿eh? Claro, por eso. Pero o sea, hablar de lo que dice en general me parece perfecto. Y yo llevo tiempo con el pensamiento de que esta gente siente que tiene múltiples Champions en las piernas. Y han ganado la primera. Por eso todo lo que dice tiene toda la razón del mundo y te habla de que... A ver si lo consigue, porque es cierto que al año 7 de Guardiola hay un nivel de competitividad, compromiso, entendimiento del proyecto. El desgaste lo habrá, porque siempre hay desgaste, pero todo el resto de las cosas ganan al desgaste. Ahora tienen, bueno, una siguiente vuelta de tuerca, que es que esta Champions sea... No digo el principio... A mí es que me genera dudas eso, ¿eh? Es que es muy complicado, pero que no sea algo finalista. Que no sea, ya hemos ganado la Champions. Pues yo creo que sí, porque yo creo que ya tuvieron unos años muy buenos con el mejor debut. Que deberían haber sacado algo más. Claro, esa final que perdieron con el Chelsea, la final de hace un año que la tenían ganada. Yo creo que ahí estuvo, con un deburín mucho más joven. Ahora parece que no, pero las piezas clave hay muchos que se van haciendo mayores. Pero es un equipo que se ha ido regenerando bien. Y luego hay un tema muy interesante. Bueno, hay muchos que se van a ir, ¿eh? Y otros que llegarán. Esta es la gran cosa que les ha pasado. Dentro de que les han pasado muchas cosas estos últimos años. Pero otra de las cosas que te dice que volvieran a la final de Estambul, que la ganaran, es que es un equipo que, ante la tentación de rendirse, han elegido el camino de no rendirse. No puedes perder casi... Bueno, el Atlético de Madrid. Pero no puedes perder de una manera más traumática de la que perdieron la semifinal del año pasado. Y les costó arrancar la temporada. Seguro que venían de ese mazazo. Y luego han regresado a una final. Por eso digo que ahora es el siguiente... O sea, han sido un gran perseguidor de esta Champions. Han sido un gran... Bueno, voy a ir a trabajar todos los días. Voy a hacer todo lo que tengo que hacer todos los días y algún día llegará. Esa parte han sido un 10. Ahora es la parte que transpira de las declaraciones de Rodri. De es nuestro momento. Y ahora vamos a intentar hacer una dinastía. Muy complicado. Es complicado, sí. Muy complicado. Pero yo sí que los veo... ¿Qué pasa? Se ha caído algo detrás de ti y no sé si se ha salido en plan o no. Pero como es insonoro... Te llevo... Se ha caído un panel de esos. Te llevo la cochambre de producción a domicilio. Ah, mira, no se ha visto, tío. Lo has bloqueado muy bien. Perfecto. Mi espalda da para lo que da. Pues, a ver, yo sí tengo la sensación de que cuando un equipo gana un triplete, cuando un equipo es el mejor, hay que confiar en que en los próximos años va a ser competitivo. Sobre todo si tiene un entrenador tan competitivo. Sí, pero el desgaste que puede tener... Dices, se van a ir jugadores y van a venir. Van a venir. Sí, pero no hay otro de Bruin, no hay otro... No, pero... No sé. Como un doble que también se va a ir. El que pinte como nuevo de Bruin, pues irá. Pues estará por ahí. Ah, que Rafa Leao esté buena... Y el desgaste de él, ¿eh? No te preocupes. El desgaste también de Guardiola lleva ya muchos años. Ahora tienes que volver a motivarlos. O sea, habéis ganado todo, pues vamos a motivaros para más. Eso es muy complicado siempre, ¿eh? Eso es difícil. Hay muchos equipos que han llegado a la cumbre y que luego han ido ya para abajo. Pero siempre está, ¿eh, Guardiola? En la Premier League han seguido con esa competitividad del día a día. O sea, insisto, es un terreno no explorado ver cómo van a reaccionar a este título de Champions. Pero lo normal con las piezas que tienen, con la mentalidad que escuchan de algunos futbolistas, lo normal es que sigan estando... Pero yo creo que ya deberían haber ganado alguna más antes. Bueno, ya, pero han ganado esta y... Es justo, yo creo que se lo merecían y es lo que le faltaba. Y estarán ahí, estarán ahí, lo normal es que estén ahí los próximos años. Saltamos un poco y pasamos rápido por esto porque ya lo hemos mencionado un poco por encima. De Bruyne, dos finales prácticamente consecutivas, lesionándose. La primera fue a los 58 minutos. Rüdiger creo que le hace una entrada y lo lesiona prácticamente. Y esta vez a los 35, lágrimas, quiere estar en el día grande y de Bruyne pasa toda la acción por él. Yo creo que es algo mental, ¿eh? Porque de Bruyne no es la primera vez que le pasa. Así en partidos importantes que se lesiona y tal. Lo decía él muy bien antes, Iñaki, igual a presión. Yo creo que el City sabía que tenía que ganar. Casi era algo, pues, en plan obligado para ellos. En plan, tienes que ganar porque nos hemos dejado mucho dinero, porque ya es la segunda final que llegamos, porque es ahora o es nunca ya. Y yo sí que estoy convencido de eso, que si no la llegan a ganar, ya no. Ya es una generación de futbolistas como de Bruyne, como esta gente que no vuelve a estar ahí. Entonces, quizás la presión mental y a veces el tema psicológico es súper importante para el tema… Sí, ellos hubiesen tenido, si llegan a perder esta final, hubiesen tenido una presión el año que viene brutal. Pero aún así creo que hubiesen estado en la pomada. Guardiola tiene una frase que está diciendo mucho, y prefiero que entremos por Guardiola y luego por Haaland para separar un poco los entrenadores, Guardiola le dice, hemos ganado la Champions, está muy bien, pero la clave de esto es estar siempre en semifinales para que te caiga alguna. Y tiene cierto sentido y cierto no. Claro, hombre. Es que es verdad que luego hay que ganarlas. Hay equipos que, mismo entrenador, va cuatro veces a la semifinal de Champions, no la gana, lo largan y te quedas sin la Champions, por mucho que hayas estado ahí. Pero la clave de esto es eso, es estar siempre jugándotela en junio. Sí, si estás ahí entre los cuatro últimos, pues al final te cae. Pues eso es lo que te llega a hacer. Yo creo que aunque este City, sin quererlo, va a acabar en semifinales casi siempre. Luego puede entrar lo que le pasaba al Madrid esos años, que no pasaba de octavos. O sea, que le costaba un montón hasta que llegó Mourinho y revolucionó un poco el club. Porque tenía buenas plantillas, pero luego tenía un gen competitivo muy malo, que es lo que le está pasando al Barça ahora en Europa. Pero yo creo que este City, que te ha motivado, llega a semifinales, hombre. Luego que el factor intimidatorio, no hacia uno, pero un Madrid le puedes ganar, como hemos visto. Pero no se va a intimidar. Pero ya cualquiera que tenga que ir al campo del Manchester City, o que llevan los últimos años yendo al campo del Manchester City, sabes que tienes que hacer un partido casi perfecto, tal, tal. O sea, yo creo que este equipo no se va a ir a ningún lado, lo tengo clarísimo. Toca hablar de Guardiola con esta Champions, supera con 35 al rumano Luzes, Q34, ya solo queda Ferguson por delante en cuanto a títulos generales por un entrenador, que son 49, quedan bastante lejos. No sé si Guardiola cree... En 40 años lo hizo Ferguson y Guardiola en 14. En 14. No, no, desde luego el éxito. Claro, que es que Ferguson estuvo entrenando hasta los 70 casi. ¿Creéis que Guardiola va a ser un entrenador muy longevo? Yo creo que no. Por las declaraciones de él. Pero ha cambiado en eso, ¿eh? Sí, pero yo creo que va a probar suerte en una selección. No creo que no va a haber. Mientras siga teniendo ahí ese programa, no se va a ningún lado tampoco. Mientras siga teniendo a Haaland, mientras siga teniendo a tal... O sea, y luego al final yo creo que... Yo también le he pegado a volver a Barcelona en algún momento, ¿no? Según cómo esté el club, tal, bueno, pero no le veo... No sé si ve a Guardiola una persona en segundas etapas, ¿eh? Ya, pero teniendo en cuenta que... Él, por lo que dijo, le gustaría... Cuando un castellano habla del Barcelona, dices, bueno, igual quiere volver. Él dijo que no, que si vuelves a lo que es el final. De todas formas, en esto de... La sonrisita ya la tiene en la cara, a ver qué va a decir. ¿Alguien se ha muerto ahora? No, 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 no. Esto es como el PSOE, no sé qué. No, 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 hay parte de política, hay parte de Fernando Alonso y hay parte de... Bueno, a Fernando Alonso no... Gente como en el principio de sus carreras, si es que se puede llamar carrera lo que hace Gabriel Rufián, le hemos escuchado... CR, sí. Le hemos escuchado... Bueno, es un político, es una pública pública... Pero que esto no es un programa de política. Da igual, pero que no le va a dar ningún palo político a Rufián en este foro. A Gabriel Rufián, por ejemplo, a Pablo Iglesias Turrión, a Fernando Alonso y al propio Peu Guardiola, en los principios de sus carreras... Esto es el mal, es que... No, bueno, en sus principios de sus carreras ellos han fantaseado siempre con una carrera corta. Bueno, yo mismo deslizo muchas veces que no me veo mucho tiempo haciendo lo que hago. Pero al final lo que nos dice la realidad es que todos tienen una gran carrera, cada uno nos dice, y se siguen en ello, siguen en ello, siguen en ello. Guardiola decía, y empezó en 2009, que no se veía más de 8 o 10 años haciendo esto. Y a 15 ya. O sea, al final me parece que es una cuestión de que creo que cuando empiezas, y empiezas con un éxito prematuro, o rápido, como Guardiola, como Fernando Alonso, por ceñirlo a gente que sí ha tenido éxito y sí ha creado algo. Y sí tiene que crear un deporte. Y sí vive de su trabajo. Y sí tiene que ver con el deporte. Yo creo que quizás pueda haber un punto de nostalgia sobre un momento o algo así, en el sentido de decir, yo voy a estar, ¿sabes? Voy a estar 5 o 6 años en estos, y luego me voy a ir a otras movidas. Pero luego al final son gente que les gusta lo que hacen, que necesitan eso. Y que... El dinero que están ganando, que al final... Y que qué coño van a hacer. O sea, que cómo van a rellenar su vida si... Pues sin hacer nada. Es que yo eso es algo que no entiendo. Por ejemplo, yo tengo a muchos amigos que dicen, no, es que yo no me quiero ni jubilar ni nada, porque si no, a ver qué hago, tío. Pues no hacer nada. O sea, puedes hacer absolutamente todo menos eso. Yo no lo entiendo. O sea, no estoy en tu lado. Yo tendría que tener actividades que me forzasen, pues si no, es que ver 6 es el coñazo, ¿sabes? No, pero haz todo lo que quieras menos eso. Ya, pero ¿no te pasa, por ejemplo, que para ir al gimnasio es mucho mejor que tengas un día lleno de cosas? Porque así dices, venga, tengo esa hora, voy al gimnasio, no me lo pienso. Que cuando tienes un día sin nada... Pero te puedes ir a correr, te puedes ir a tomar algo, te puedes ir al gimnasio. Menos trabajar, puedes hacer todo. Ya, pero yo necesito actividad, porque actividad me progama esa actividad. Fíjate, Iñaki, cómo eres, cómo te conocen ya, que has iniciado discurso y el realizador se ha levantado, se ha puesto a corregir las cámaras y dices, buah, no le vuelvo a pinchar a él hasta dentro de las dos, a la otra cámara hasta dentro de un minuto. Es increíble cómo te conocen ya, tío. Vale, más cosas de Guardiola que ha conseguido. Pero eso no se te puede entremezclar con el tier list. Es que si lo hago ahora y luego hablamos de Haaland, hago esa separación. Voy a dejar a Haaland, habrá que hablar del Balón de Oro y demás. Venga, algún entrenador que haya conseguido Champions con dos equipos distintos. Bueno, Mourinho, Ancelotti. Mourinho uno, Ancelotti otro. Jupp Heyn, que también es un entrenador que os podéis acordar. Y algunos del pasado, Ernst Happel, Otman Hitzfield, que yo la verdad no tengo ni idea de quiénes son. ¿Con el Bayern de Múnich y con el Borussia ganó Hitzfield? Exacto, la dupla alemana. Y Happel con Feyenoord y Hamburgo. Y luego también está la posibilidad de que se haga un sextete aquí Guardiola y de que consiga otra cosa histórica. Nos vamos con Haaland. Y se lo decía al principio cuando preparábamos el programa, me siento un poco perdido en el Balón de Oro. Porque tras el Mundial todo el mundo decía esto es de Messi. Tras lo que hemos visto en la temporada se va para otro lado. Haaland ni siquiera puede disputar competiciones internacionales potentes en principio. A ver qué pasa en Europa y tal. Y este año pues es que Haaland es una máquina de meter goles. 52 goles en 53 partidos. Es que si ves las estadísticas y aparte que lo ha ganado todo. Champions, ganador de todo. La gente lo que le echa en cara es que en dos finales no ha marcado gol. En semifinales tampoco. Sí, sí, sí. Está para el Inter de Miami porque no es un jugador relevante en Champions. Pero lo demás... Bueno, es el que más goles hizo, ¿no? Es una broma del plan anterior, por si acaso alguien me dice algo. Pero yo creo que es un poco injusto. O sea, un tío que marca 52 goles en 53 partidos. Hostia, tío. Y que lo ha ganado todo, que es la clave de la Premier en la Champions. Ha sido importante también porque al final es un hombre que aunque no te marque gol, está ahí. Ya genera este respeto, ese miedo. Creo que hizo una mala final, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo. Sí, hizo una mala final, pero que solamente con que él está ahí ya impone a el Inter a jugar de cierta manera. Porque saben que no se puede expir. Sí, crea un rumor brutal en el equipo. Claro, y te va a fijar. A los dos centrales ya van a estar ahí pendientes de él. Te va a generar espacios, ese miedo. Mirad la semifinal de Rudiger en la ida, que le hace una defensa hombre a hombre. Que sube los pantalones a Michael Jordan, le pone la espalda. Pero sacarlo del Balón de Oro solo porque no haya marcado gol en dos finales no me parece que sea algo, ¿no? No, yo tampoco. O sea, no sería ese el puto en el que le podría sacar. Yo creo que es de los dos favoritos. Julián Álvarez, porque ha ganado el Mundial y Champions, claro que sí. Yo es que es un premio que me da bastante igual. Y si se lo dan a Messi, pues chicos, que se lo den si quieren. Hombre, a ver. Que el día siguiente me voy a despertar igual. Ah, pero que si se lo dan a otra persona puede que no te despiertes. No, 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 no. O sea, esta es otra de las cosas también que... El realizador puede entrar a cambiar cámara, si quiere ya. No, que lo decía... El Mundial suele pasar mucho, ¿eh? Ya, ya, pero es que el Mundial que va a haber pasado muchos meses, tal, que al final ya todas estas derrotas del deporte ya la relativizas. O sea, quiero decir, ¿me hizo gracia que Messi gana el Mundial? Pues no. ¿Que Guardiola haya ganado la Champions? Pues menos todavía, incluso. Pero luego dices, bueno, pues chicos, pues al final, al final ya está. El día siguiente tienes que hacer lo mismo. Y hacer lo mismo. ¿Puede alguien robarle a Jalano a Messi este Balón de Oro? No. Ya meterlos en la misma conversación es una cosa de estas que dices, pero ¿de qué estamos hablando del premio? Ya, sí, ya lo hablamos. Ya tuvimos un programa muy denso de esto, pero sabes que existe una posibilidad de que se lo den. Sí, 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 porque es real, realmente. El 90% de los casos es el que gana el Mundial y encima Messi, que fue la figura, el mejor jugador y todo. Lo normal, por cómo ha ido el historial, es que Messi esté ahí. Pero yo creo que Jalano, aparte yo creo que una de las claves es que no se termina ya, sino que el comienzo de la siguiente temporada también cuenta. Acaba influyendo un poco. Y Jalano va a estar en la élite y Messi ya no. Entonces yo creo que ahí le puede restar puntos también. Es otro punto desprestigiante para el premio si lo gana un futbolista que se ha autorretirado. Y se ha ido a Miami. Pero el Mundial es mucho Mundial. Franz Fútbol sabrá lo que hace, oye. Bueno, pues parece que aquí lo tenemos claro, ¿no? Que el Balón de Oro, salvo tropiezo monumental en la próxima temporada, tiene que ser para Haaland. Salvo que llegue un futbolista que marque 30 goles en tres meses, que no sabemos. Y que encima haya conseguido títulos. No sé, no sé quién se lo puede quitar a Haaland ahora mismo. Nos vamos a ir tras despedir esta final de la Champions y prácticamente toda la temporada de fútbol. Porque yo creo que no nos queda nada más. Sí, bueno. La vez es segunda, la vez cero, Levante cero ayer. Las elecciones. ¿Quieres traerlo para dentro de dos semanas? No, bueno. Estoy el sábado en Vitoria, en una boda, aunque el partido final es en Valencia, es el campo del Levante. Pero igual lo vemos el partido a las nueve de la noche, las dudas de día, tal. Un poco así de fondo, ¿no? Un poco así de fondo, imagino. Así que como se ha acabado prácticamente la temporada de fútbol. Bueno, no, no, que viene a Nations League, ¿no? Claro, ahora llega. Uf, madre mía. El jueves, Italia, España. Yo es que la semana que viene estoy, así que os encargáis vosotros de sacar esto adelante porque, madre mía, a Nations League. Bueno, viene en Uria, entiendo. Claro, por supuesto. Pero a nosotros nos toca adelantar un poco, avanzar con el programa. Vamos a hacer ese tier list de mejores entrenadores de la actualidad. Pues toca mojarse. Es un tier list del que vamos a hablar, en el que se va a juzgar a muchos entrenadores. Tenemos aquí al rey del Barcelona, Mancuer, y también tenemos al rey del Real Madrid, Iñaki Angulo. No sé por qué este adjetivo tan estúpido. Te lo iba a decir, pero me gusta que te vayas dando tu cuenta de cuando dices una cosa que es... Me vas a dar algo a final de temporada. No, 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 pero cuando dices algo que es anticarismático, el rey del Barcelona, el rey del Madrid, me gusta que te des tu cuenta. Estás avanzando mucho, Gonzalo. Se nota que te juntas con Jordi, conmigo. ¿Y dirías que tengo NM, necesito mejorar para la temporada que viene? No, progresa, efectivamente. La vida es mejora. ¿Qué nota te pondrías a ti mismo en tu primera temporada en el testarazo? Bien, un 7, 7 y medio, algo así. ¿Y por qué no has currado más para sacar mejor nota? No, bueno, a ver... Si has tenido hasta una mejora salarial y todo. No sé, no sé. O sea, aquí habría que hablar con el director del programa y con quien paga la fiesta. Es que es increíble que al director del programa se le permita ponerle un 5 cuando es el que decide lo que cobras. No, pero yo no te he dado un 5. Yo te he dicho que... Un PA me has dado. Bueno, no, pero yo te he dicho que como... O sea, te has dado... Mira, vamos con cosas pequeñas. ¿De qué te has dado cuenta en este programa en cuanto a tu utilización del español? De que lo de acomplejamiento. Te has dado tú cuenta de que no existía. Y cuando a este hombre y a mí nos ha llamado los reyes del Madrid y los reyes del Barcelona, tú te has dado cuenta de que estás haciendo una denominación totalmente anticarismática. Es que eso es evolución. O sea, yo no estoy aquí para darte las respuestas. No, pero... Y es que la palabra que ha dicho es anticarismática. No, no tanto, no tanto. Deberíamos para el programa para debatir. Gonzalo, Gonzalo, yo no estoy aquí para darte las respuestas. Estoy para que tú te des cuenta, ¿sabes? Me siento muy realizado con que te des cuenta tuya de estas cosas. Por eso eres el número uno en lo tuyo, claro. Por eso... Y tú eres consciente de que decir anticarismático, es decir, ponerle anti a un adjetivo, es ser muy pobre de vocabulario en vez de utilizar una palabra que sea precisa. No, pero mira, esto te lo voy a explicar también de esta manera. Si tú... ¿Me lo va a explicar? No, 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 mira, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Si, por ejemplo, tú haces un garabato en esa pared, tal, 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 y obviamente, o yo, es una puta mierda, pues es una puta mierda. Pero si resucitarme a Bangkok y hace exactamente el mismo garabato, es una obra de arte. Si tú vienes diciendo anticarismático, pues puede ser un... descacharrar el idioma, pero si yo lo digo, pues tiene otro savoir-faire, que ya aprendiste lo que era savoir-faire, ¿no? Sí, pero te pregunté qué es lo que era en directo y no tenías ni puta idea lo que era. No, porque... La primera expresión que habías escuchado una vez y dijiste, por aquí cabe bien. No, 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 porque te dije que no lo pude explicar. Es el motivo que busca palabras de estas palabras. Palabras que son menos utilizadas y te pones a apuntarlas y... Dicionario de sinónimos, tal, a ver cuál es el problema. Sí, sí, pero ese chiste, os dais cuenta que lo habéis hecho, ¿no? Con lo de que traigo preparadas frases, porque frases, frases o expresiones hechas que no son tan... Que no es esto, que no es esto el café jijón. No frases, pero algunas palabritas. Pero es que si vas a hablar de francés, por lo menos pronuncia bien, yo qué sé, tío. Ah, bueno, verdad. Si ves cómo tuve que buscar en Google lo que habías querido decir, ¿sabes? Es que menos mal que los comentarios lo ponían. Vale, el tierlis. Mira, me ha quedado muy Gerard Romeno. El tierlis. Tenemos cinco categorías, ¿vale? Que van a ir desde no pertenece a este nivel como la posición más baja. Peor que los otros. Muy bueno, top histórico y podría ser el GOAT. Entraría en la discusión. Esto es importante que os lo quedéis ahora, porque luego diréis, ¿cómo que es el GOAT? ¿Cómo que es el mejor de todos los tiempos? No, podría entrar en la discusión. Es. Y el primero que vamos a poner, fíjate que empezamos fuerte, es Carlo Ancelotti. Aquí hay que hacer la media entre los otros dos y luego yo tiro para arriba o para abajo o lo dejo ahí, ¿vale? Carlo Ancelotti, ¿dónde lo colocáis? Podría ser el GOAT. Títulos en todos los países, el que más champions ha ganado. ¿Tú crees que podría ser el mejor entrenador de todos los tiempos? Que podría estar en esa conversación. Es que el palmarés es muy tocho. Y luego, bueno, veremos las carreras de estos hombres. Si se va a Brasil, te gana un mundial. O sea, solo por el palmarés, por los años que lleva en el máximo nivel, y luego cosas, joder, que solo lo ha hecho él, ganar todas las grandes ligas, tal. Pues, si no está él en esa conversación, no sé quién va. A mí me ha parecido un poco. Sí, evidentemente, podría estar en la conversación. Entonces, ya es bastante acertada la categoría. Sí, a ver, por el palmarés que tiene. Ya fuera, coña, has elegido muy bien, o de podría estar en la conversación. O sea, pues podría estar. Sí, sí. ¿Y tú cómo lo consideras? A mí se me queda más en top histórico. Yo también. En un top histórico, de los mejores, eso ya está seguro. Pero es que el argumento de Iñaki me convence, ¿eh? Sí, a ver, si por historial, a ver, es el que más tiene Champions, ha ganado en todas las ligas. Está claro que por historial y por el palmarés, sí. Ahora bien, los equipos de Ancelotti han trascendido mucho más allá y van a ser recordados, ¡buah! Aquel Milan de Ancelotti, aquel Madrid de Ancelotti. Eso es lo que voy. Pero eso... Bueno, eso yo creo que es importante. Opina, opina, comenta. No, que creo que eso es una... Para empezar, es la gran gilipollez que se escucha, no es tan concreto, ¿eh? Lo de... Es que yo he escuchado que el Madrid que ha ganado tres Champions, que no es el de Ancelotti, luego he visto que está Zidane, hablamos de él, que no se le va a recordar en el fútbol. O sea, es que eso... O sea, es que eso es una cosa que, en fin, pero... Ancelotti es un entrenador que ha sobrevivido a varias épocas de fútbol, que ha cambiado, que se ha adaptado. Sí, 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 muy bueno. El entrenador del Everton, que ahora mismo es muy bien deprimido. Si más que lo has menospreciado, Towa. No, pero es que... No hay nadie que en esa mesa lo haya menospreciado. Mira, me parece de los mejores de la historia y no me parece de los ocho mejores entrenadores de la actualidad. Es una disociación que no hacéis vosotros con Messi, por ejemplo. No, muy acertado he estado ahí. Entonces, ¿qué hacemos con Ancelotti? Bueno, si estáis dos contra uno, pero yo... No, 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 es que es verdad lo que me queda en un club histórico. A mí lo que me parece es que no le veo con una influencia real en el equipo que me da la sensación que gracias a él se ganan partidos. Evidentemente, tiene una gestión de vestuario increíble. Pero si tú mismo... Venga, vamos a ver que podría ser el Boat, que tenemos que aligerar un poco. Jargen Klopp. Es que hay un punto también, claro, que es complicado el tema este, porque yo creo que... Para eso cojo a los mejores, para las cosas complicadas. Yo creo que Klopp... Es que igual le falta algo todavía para top histórico. Sí, yo creo que es muy bueno. Es muy bueno, todavía le quedan años. La verdad es que ha estado ahí... Sí, tiene una Champions, tiene Premier... Es que es raro, porque ahora mismo está más barro que Ancelotti, yo creo. Que en general un equipo que quiera hacer un gran proyecto podría elegirle antes a Klopp. Sí, pero yo esto como lo estoy ahora mismo viendo es como... Si se retirasen hoy, ¿cómo quedarían? Klopp en un top histórico, no. Vale, entonces lo dejamos en muy bueno, ¿no? Sí. Aquí puede arder totalmente el plato del testarazo con José Mourinho. Pues vamos en la conversación de Goud. ¿Mancuer? Yo creo que sí. Aunque sea por... Es un hombre que sí que ha trascendido. Y se va a hablar de él siempre. Del Oporto de Mourinho, del Inter de Mourinho... El Chelsea de Mourinho que no ganó una Champions, pero lo hizo bien. Pues nos vamos al pez grande, yo creo, aquí. Este es otro nivel que te falta, que es el mejor ya de todos. ¿Tú crees que es el mejor de la historia del fútbol? Sí, hombre. Evidentemente entendemos que ninguno de nosotros hemos analizado los entrenadores de la década de los 60. Eso, pues sí, pues habrá alguien que te diría, pues mira, este entrenador revolucionario... Pero por historia es el mejor. Pero la gente que está viendo esto, de los que entran también en vuestra conversación, Guardiola, ¿podrías el Goud? ¿Dónde lo colocas tú? Sí, sí. Vale, perfecto. Joder, pues ni Mourinho ni Guardiola me han dado pa' clip, chavales. Algo estamos haciendo mal, ¿eh? No, es que no creo que sean muy debatibles. Yo creo que es el mejor. 35 títulos en 14 años. Bueno, pues os la voy a sacar de otro lado. Ancelotti, Mourinho, Guardiola, ¿cuál es el que iría primero en esta conversación? ¿Y cuál es el que iría último? Yo creo que Guardiola, el primero. Segundo, Ancelotti, por el palmarés historial que tiene. Y tercero, Mourinho, porque en los últimos 10 años se ha ido de la conversación de los mejores. Pese a que considero que sigue siendo bueno, pero quizás él ha perdido la pasión o no ha estado en equipos tan top. No ha estado en la misma conversación. Dos grandes temporadas consecutivas no ha tenido, ¿verdad? Bueno, pues igual con la Roma, pues lo que está haciendo tal. Sí, está muy bien, pero ahora mismo en los últimos 10 años no ha estado ahí. Sí, puede ser. A ver cómo acaban sus carreras para esto, ¿no? Si cogen alguna selección, si de repente te gana un Mundial uno de estos, que tienen ya todo. Es un poco lo de Cristiano Messi, por llevarlo un poco a un reduccionismo. Que lo elevan, sí. Que yo creo que los tres van a estar ahí, ¿eh? ¿Qué hacemos con Tuchel? Hay otras dos categorías que son... Bueno, entraría en la discusión del GOAT, top histórico muy bueno, peor que los otros y no pertenece ni a este nivel. A ver, es que peor que los otros, según que otros, obviamente es. Los otros son este grupito que tenemos. Pero podría estar donde Klopp. Sí. Sí le veis donde Klopp. Han ganado más o menos lo mismo, yo creo. Bueno, le faltó una Premier, ¿no? No tiene... No ha echado raíces en ningún lado, prácticamente. Pero también puede ser circunstancia de los clubes en los que ha estado. Sí, porque el Bayern es increíble. El Chelsea, otro que... Muy buen entrenador, yo creo. Sí, lo me dice ahí. Vale. Zinedine Zidane. Difícil de evaluar porque ha tenido una carrera muy corta por ahora. Y tremendamente exitosa. Claro, es el único que ha ganado tres Champions. Cuando él ha estado entrenando, nadie ha ganado más que él. Es que ya, con lo que ha hecho, ya es top histórico. Ganar tres Champions de heridas. Es que yo considero top histórico. Bueno, tres Champions de heridas y dos ligas de cuatro también, levantas. Yo creo que es top histórico, pero es como has tenido una gran carrera corta, has tenido un par de singles brutales, pero todavía no has demostrado qué pasa. Yo creo que está eligiendo el destino perfecto. Está esperando al Madrid otra vez. Yo creo que acaba el año 2023 como entrenador del Madrid. Sí. No extrañaría. Guau, y entonces... Estoy de acuerdo en lo que decís. Entonces, lo que él quiso es apartarse de una posible caída o simplemente quiso tomarse unas vacaciones. No, o sea... Yo creo que elige bien el destino, porque al final... Pero es destino único, lo de él. Sí. Él yo creo que él... La selección francesa, ¿no? Pero eso nunca se le ha acabado de dar. Estuvo esperando, yo creo, pero ahora como han renovado a este... Sam's, tal, no sé qué, eso no se le termina de dar. Claro. Él vive en Madrid. Él es un tío feliz en Madrid. Él ama al Madrid. Ha tenido éxito en el Madrid en las dos etapas. Es que no va a coger cualquier metralla por el tipo de persona que es y se le volverá a abrir la puerta al Madrid, me imagino. Y eso será... Bueno, tiene un punto de relación tóxica, lo suyo con el Madrid, lo suyo con Florentino, pero... Pero si ya vuelve una tercera vez ya sería muy... Ganará otra vez y volverá a salir de una manera extraña, inesperada, ruidosa, ruidosa a su manera, vaya. Pero top histórico, un que ha ganado tres Champions. Sí, un top histórico. Pero no lo metemos en la conversación de Goat, ¿vale? No, no, no tiene trayectoria suficiente, puede tenerla, pero no la tiene ahora. Y ahora entramos en una serie de entrenadores que yo creo que alguno se va a caer para abajo. El primero es Luis Enrique. Yo creo que es muy bueno, seguro. El top histórico es la duda. El top histórico no puede estar Luis Enrique, hombre. Porque, claro, ganó ese triplete, pero yo creo que no es suficiente. Y luego el resto de las obras que ha hecho tampoco han sido... Yo creo que le falta... En muy bueno y... Estar en otro equipo top y hacerlo muy bien. Es decir, estar, no sé, en un Manchester y ganar ahí la Champions, ahí sí que lo metería ya en un top histórico. Tampoco es muy necesario que siga ganando muchas Champions, pero sí ser equipo campeón, equipo que está ahí siempre, ¿no? A ver, a lo pronto el tiempo pasa muy rápido. Él salió del Barça en el año 2016, ¿eh? Son siete años. Luego ha tenido España y tal, que ha sido un ni fun y fa, pero son muchos años ya fuera de... Este año está... En realidad. Está ahí en conversaciones, creo que... Pero no termina con el Nápoles. Con el Chelsea, tú vas ahí. Es una carrera... Pero es que ya ha vinculado a España cuatro años, ¿no? Sí, desde el 2018 o algo así y tal. Tuvo el impas por la desgracia de su hija y tal. Pero es un entrenador que yo creo que la siguiente obra que haga nos permitirá más fácilmente meterlo en una lista. Sí, yo creo que es donde clobin, ¿eh? Los tres han ganado una Champions, tal. El entrenador que más dinero gana, que según lo que yo tengo entendido, gana ocho veces lo que es Xavi en el Barça. A Xavi no lo he metido en este tier list. Simeone. Con Simeone, yo creo que tiene muchísimo mérito. Yo creo que el fútbol... Ya sé que en esto no hay nada que se deba, ¿no? Pero yo creo que ha podido ganar una Champions. Yo creo que el mérito que ha tenido con este club es impresionante. Pero claro, al final esto es del que gana. Entonces es injusto meterlo en un top histórico porque no ha ganado. O sea, ha ganado muchos títulos, pero creo que para estar en un top histórico tienes que ganar una Champions, hacer algo enorme. Creo que el Atlético de Madrid del Sol Simeone va a quedar en la historia. Sí, con lo mejor atlético. Sí, como un atlético impresionante, como un equipo que quizás ha merecido ganar una Champions, pero creo que top histórico yo creo que no. Yo podría ser muy bueno. Pero si le estás metiendo es muy bueno. Sí. Pese a no ganar la Champions, yo creo que está ahí. Pensaba que íbais a tener más debate. Pensaba que íbais a decir que lo que había hecho en el Atlético era brutal. Que la forma en la que había creado un equipo y una forma de jugar al fútbol estaba ahí. Pero que realmente es el Atlético y que por eso... Ha ganado dos ligas. Una de ellas en plena época Messi-Cristiano. Una Europa League. Dos Europa League. Dos, ¿no? En 2018, dos finales de Champions. Supercopa de Europa. Una Copa del Rey, ¿no? Ha sido durante muchos años relevante en Champions. Oye, pues me da la sensación de que entonces he escogido yo más las categorías porque... No, es que has elegido muy buenos entrenadores, yo creo. Sí, pero pensaba que de aquí un par lo íbais a poner por debajo. Por ejemplo, a Twitchell. Pensaba que lo íbais a dejar debajo. Igual a Luis Enrique también. Pero bueno. Conte, ¿qué hacemos con él? Es el peor de ellos. Yo creo. Es que tiene la cabeza totalmente... O incluso no pertenece a... No, no, no. A ver. Ojo, eh. A mí me ha faltado mucho de Conte, tío. Yo me he esperado mucho de él. Le han dado equipos muy buenos y no ha sido capaz. O bien por su personalidad. Quizás el personaje se lo ha comido mucho. Esto de... Me quiero comer el vestuario, soy aquí. Claro, claro. Eso a veces tienes que estar un poco, eh. Una cosa es que sí, que te estén respetando, que seas la figura y otra que seas ahí como un sargento. Yo creo que el personaje se lo ha comido mucho. O sea, no el personaje, pero entiendo lo que dices. Sí. Sí, es un punto. Yo iba a decir muy bueno, pero no porque, claro. No, pues meterlo en el club o en esa gente. Por muchas movidas técnicas, tácticas, de preparación de los equipos, probablemente sí. Pero luego es que es absolutamente inflamable, incendiario. Y es cierto que esa parte de su ser no la consigue canalizar también. Sí, probablemente... Es la versión mala del asentado de Mourinho. Es tan lejos yo. La versión exitosa de Mourinho. A ver, es un tío también que ha ganado en múltiples ligas, que ha... O sea... Sí, a ver, es un ganador. Sí, sí, aquí el peor de estos es campeón del mundo, quiero decir. Sí, sí, por eso. Pero sí, es cierto que se está metiendo además en un terreno en el cual pasas por su casa y pone perro peligroso. Y eso es complicado a la hora de ser, en teoría, la persona que tiene que absorber mucha presión, que tiene que gestionar con todo el cariño a 25 idiotas, y que tiene que dar un mensaje dos veces por semana o cuatro veces por semana si juegas a Europa a la gente del club. Y si tiene el cartel de perro peligroso, normalmente no te gusta acercarte a un perro peligroso. ¿Y entonces en qué posición lo colocáis? En peor que los otros. Peor que los otros, pero sí pertenece más o menos a este nivel. Claro, es que se me ha quedado un nivel muy alto. Pero yo creo que no hay que meter a Conte, donde Kloé, donde Tuchel, yo creo que sería, vamos. Sí, y el último es Caloni, la escaloneta, que como digo, he dicho yo muy rápido, el peor de todos, es campeón del mundo. Yo creo que no está a la altura de los demás, de ninguno de ahí, pero creo que lo que ha ganado lo tienes que poner en un top histórico. Joder, pues me ha reventado el tier list, macho. Porque es el entrenador que ha ganado la Copa América y el Mundial. Cuando Argentina estaba fatal, ha sido capaz de reconstruirlo todo, con jóvenes, con otros con más experiencia. Ha sido también capaz de hacer una limpia, ha sido capaz de que Argentina juegue bien, que compita, le ha dado una vuelta a todo. Ha conseguido lo que ha conseguido, que es todo. Yo lo metería ahí, porque es que ya va a estar ahí siempre, como un entrenador que va a quedar en la historia. Como el que ganó el Mundial con Messi, la Copa América con Messi. Aunque sea por lo sentimental, ya va a estar ahí. Que quizás le queda mucho por demostrar, para ser un top histórico a nivel de táctica, a nivel de estar al nivel de los otros. Sí, habría que verlo en un club muy bueno, como Manchester, alguno de esos, a ver qué tal lo hace. Pero yo creo que por lo que ha ganado, que es el Mundial, que sabemos que pesa mucho en la Copa América, yo sí lo metería ahí. Ayer estuve con un amigo argentino, Diego Caldentei, y hablamos un poco del Mundial, no lo había visto desde el Mundial. Y Scaloni fue una pieza absolutamente clave en el título de Argentina. Scaloni planteó partidos tremendos, la final, sin ir más lejos. Y la obra que ha hecho en Argentina, en una plaza muy complicada, ha sido espectacular. Encima, de recibir muchas críticas en el inicio. Maradona, que en paz descanse, bueno, lo puso a caer de un burro. Lo que ha dicho Bangor son muy buenos puntos. Pero claro, es que si... Entonces cualquier entrenador que es campeón del mundo, automáticamente ya es un top histórico. No, pero es que Argentina lo diría súper complicado, porque había que hacer una limpieza, había que reestructurar todo, había que hacerlo todo muy bien. Pero Argentina no se baja de los seis favoritos nunca. Claro, claro, claro. No se baja de los seis favoritos en los últimos años, porque estaba Messi. No, históricamente, hombre. Porque es a Messi. Históricamente, Argentina. Pero se campeona en los 90. Sí, bueno, pero a ver, ¿cuántos han pasado por allí y no han hecho nada? Que sí, que sí, que sí. Pero que con Sabela fueron a la final hace ocho años también. Y a principios de siglo también tenían equipo. Que sí, que sí. A ver, el tema es que... O sea, Argentina no respira fútbol. Si querías uno de no pertenece a esta conversación, hay un argentino, o sea, Marcelo Bielsa, que hubiera encajado perfectamente en no pertenece a esta conversación. Por eso no le he metido, porque no me lo he pensado. No, había como 30 entrenadores antes que él para colocarle. Pero para el debate hubiera sido igual. A ver, los argumentos... Entonces, claro, cualquier entrenador que gane una Copa del Mundo es top histórico. Hay formas y formas de ganarla y forma de lo que... Él cómo cogió. O sea, yo... Lo que aquí le englobo es todo. De cómo él cogió la selección. Que había muchísimas críticas, que lo estaban machacando, que no tenía experiencia ninguna. Que había que cambiarlo todo y fue capaz de poner a los más veteranos, también quitando a alguno, con los jóvenes. Y al final ha tenido un sentido y es una selección que compite mejor. El problema en Corea es que estamos negociando sin saber la oferta inicial de Iñaki. Es que no lo sé. Ay, amigo. Es que no lo sé. El rey del Real Madrid. El rey del Real Madrid. No, no, no. No tengo... No sabré. O sea, me convence el tema de... Pero claro, pero es que es reduccionista. Yo es por el tema sentimental. Y por el tema de que creo que tienen un mérito impresionante. Porque así hay que juzgar las cosas por los sentimientos, no por los hechos. Joder, es que esto también es así. A veces un entrador o un jugador va más allá por lo que representó. Pero lo sentimental se llama que tienen una Copa del Mundo en su palmarés. Esa es la grandeza de Scaloni. Ya te pones de poco. No, por eso. Y una Copa América. No, no. Es decir, que fue todo... Pero que eso no es sentimental. Yo no sé. Yo con lo que he visto lo pondrían peor que los otros chicos. No sé por qué le estáis equiparando a... Pero es que tiene mucho mérito. Argentina es una selección que juega bien y que juega bien. Igual tendría que haber una categoría más en la cual hubiéramos metido a Scaloni. Se hubiera podido reubicar a... ¿Le editamos en directo? No. Necesito ver más. Es buena esa, ¿eh? Necesito ver más. Te metería Luis Enrique también en eso, por cierto. ¿La vas a meter en serio? Cosas raras. Ya está. Cosas raras. Bueno, cosas chulísimas, como dijo Yolanda. Cosas bonitas. Pues mira, ni para esto hago. Ahí está. Cosas raras Scaloni. Decirnos vosotros dónde colocaréis a Scaloni. Y yo creo que sin meter corte de sección ni nada. Para hacerlo picadito. Como me lo pasé ayer en el mini clase. Bueno, le metemos la sección de Iñaki, ¿realización o no? Pues venga, vamos por ello. Programa en el que los contenidos se han decidido a las 8 de la mañana. Programa más largo de la historia del testarazo. Iñaki, cuéntanos cómo te lo pasaste. Rápidamente. Es que estos tierleys son eternos, pero bueno. ¿Pero son buenos o malos? Bien, 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 bien. Está bien. ¿Estás hablando desde la sinceridad o no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Siempre hablo desde la sinceridad. Mira cómo es la gestión de equipo. Que a Mancua ni le pregunto porque sé que trabaja. No, me da igual, no. Trabaja a favor. Lee, 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 da igual. Él viene al programa hecho, suelta suelta. Y como si le quieres... Está muy rebelde, ¿eh? No hace secciones. No hace secciones. Madre mía, qué sí. Tal cual, tal cual. A ver, pues muy buen ambiente. Está rebelde, dice. Pero sí, soy un amor. ¿Me puedes hacer secciones para ver, tío? Estoy súper implicado con esto. Hazme una sección de la Nations League para el jueves. Bueno, una cosa. Hace dos semanas en esta mesa. Sí. Se prometió traer una comparativa entre Raúl y Villa. Y yo estoy esperando todavía. ¿Pero la tengo que traer yo? No es. Ah. Bueno, ahora que tenemos metralla de selecciones, se puede hablar... Claro. Venga, el jueves trae algo de Raúl y Villa. Que decía que Raúl... Una comparativa tuya. Sí, sí. Muy sencilla va a ser, pero bueno. El mini clásico de ayer. 3-0 ganó... Sí, sí, significa. Me voy a coger y tengo que contar, básicamente. 3-0. O sea, si se va a escuchar en esta mesa... Si se va a escuchar en esta mesa que Villa ha sido más grande que Raúl, pues bueno. Es que ese va a ser el argumento de dos personas aquí. Pues de dos personas que no sabéis ni dónde estáis parados, como dicen los argentinos. O sea... ¿Trae argumento? Pero estamos en la misma mesa. O sea, que tampoco estáis muy... ¿Pero mini clásico o avance de ese? Venga, mini clásico. Pues mira, bueno, va a ser muy bien. 3-0. Explica qué es lo que ha pasado. Ah, bueno, pues están luchando por ascender al segundo nivel del fútbol español. El Madrid necesitaba ganar por dos goles. Estamos hablando de las canteras de los dos equipos. Sí, segunda B. Ahora se llama primera red. Y bueno, 4-2. Había ganado el Barça en la ida. Si el Madrid hubiera ganado por dos goles después de la prórroga, le servía para avanzar sin penaltis porque había quedado por encima en la clasificación de la temporada regular. Pero bueno, que se adelantó el Madrid con el minuto 30, más o menos. La segunda parte, pues tampoco está habiendo muchas ocasiones. Pero ahí Iker Bravo cambió el partido. El Madrid marcó ese gol. Marcó otro gol de penalti. 3-0. Y bueno, pues remontada. Y el ambiente. El ambiente me recordó un poco. Solo están un par de partidos de esa índole. Un poco a partidos de high school de Estados Unidos, de fútbol americano. Con los jugadores. ¿Están partidos de high school de fútbol americano? Sí, viendo ahí con un amiguit mío que se llama Brandon Maryland. Ojalá Brandon Maryland fuese el quarterback de un equipo de Estados Unidos. Y lo que se cola y nos da aquí como tonto. Y nos dice, pues mira, muy bien por Brandon. Brandon de Maryland. Ah, vale, vale. Sí. Y bien, un ambiente bastante... Muchos niños, familias, tal. Tiene que ir bastante gente a verles porque no dejan de ser futuros futbolistas. No, no, claro, claro. Deben ser líderes de sus pandillas y cosas así. Son gente que gana... Según las estadísticas estas del INE, pues ya esos chavales estarán en el top 5. De dinero ganado de la población. El top 5 imposible será el... 5%, 5%. Hombre, sobrados, el 5% están sobrados. Ya, bueno, sí, sí. Sí, nosotros juntos ganan, pero... Pero el ambiente... El 5% estáis vosotros, chicos. Claro, pero... ¿Creéis que ganan más los futbolistas del Real Madrid B o vosotros? Algunos más y algunos menos. Hombre, eso evidentemente... Estamos ahí, en esa conversación. Estáis en la conversación, eh, madre mía, ¿cómo ganáis aquí? Bueno, que muy buen ambiente, que muy divertido, que los chavales pues estaban ahí todo el rato pidiendo el ánimo de la grada y tal, no sé qué, que obviamente... ¿Qué creáforo suele tener para un partido importante? Se llenó, se llenó prácticamente. Las dos gradas estaban llenas. No sé cuánta gente entra ahí. 5.000? No, no tengo ni idea. Es el mismo estadio en el que jugó el Real Madrid. Exacto, exacto. Sí, sí, más, más seguramente. Y nada, muy buen ambiente y, hombre, todo el mundo queríamos que ganara el Madrid, pero es cierto que no hubiera habido lágrimas si no ganaba y eso te da un ambiente de distensión que te permite disfrutar un poquito más del partido, tal, no sé. Fue una buena tarde, fue una buena tarde. No, claro. Viste algún... Hombre, claro, ganó el Madrid, pues fue buena tarde. Viste algún futbolista que dijese, ostras, este no... Sé que no eres scout del Real Madrid, pero alguno te llama la atención. Sí, sí, sí. Máximo nivel del Real Madrid. Se me ha quedado a mí, fíjate que ya deberíamos estar acabando, se me ha quedado a mí pendiente una buena conversación sobre Joselu, ¿eh? Sobre... Para el siguiente, joder, si lo bueno es que todo esto... Ya, pero, pero, a ver, Joselu es un futbolista y no sé si os... Me quito yo la careta, no sé si vosotros os la quitáis conmigo o no. 11 y 5, ¿eh? Venga, pues lo hacemos rápido. Joselu es un futbolista que yo, evidentemente, no he seguido a lo largo de la temporada. Debe ser bueno porque se hace pichichi en un equipo que no marca goles, Manzana, y tiene recursos. Y cuando ves sus vídeos de highlights es un futbolista. Pero da la... Tiene la capacidad de superar, evidentemente los registros de Mariano sí, pero puede ser algo más que ese jugador que va a jugar dos temporadas en el Real Madrid no va a jugar cinco partidos de titular. No, pero creo que puede hacer goles. Es eso, es un gol que tiene remate, que es un gol que... En el gol. Y yo creo que ahí al Madrid como revulsivo sí que le puede venir bien, ¿eh? Porque es un recurso que no tenía. Sobre todo eso, es un rematador. Y con Vinicius y con Rodrigo eso es muy interesante. Sí, vamos a ver cómo se adapta un rol saliendo desde el banquillo. Alguien que siempre ha sido titular. O sea, no es algo que sea tan fácil de replicar. Bueno, veremos. Si acaba viniendo como parece, veremos. Pero es que... Ah, ¿no estás seguro? No. Yo pensaba que... Dicen que está cerca. Dicen que está cerca, pero de momento... Yo pensaba que estaba cerrado y que faltaba una especie de... Si, cuando estamos haciendo esto, no. Igual hoy por la tarde, cuando la gente lo vea... Yo pensaba que ya estaba en la actualización del FIFA y todo. No, no, no. Vale, vale, pues entonces me ha adelantado yo demasiado. ¿Brain tampoco está cerrado? Sí, sí, sí. ¿También ha anunciado y todo? Sí, sí, sí. Mañana hoy presentan a Fran García. Me gusta a mí mucho, Brian. Pues Jorge me gusta mucho. Vale, vale, vale. Pues entonces, normal que esperemos a lo de José. Claro, te fía, por eso te fía. Bueno, pues nada, chicos. Esto es el testarazo. Este es el podcast de la emoción. Mira cómo acabo con los brazos cruzados. Sí, le habrá un poco de ganas, eh. Esto es el testarazo del podcast de la emoción. Deja tu like. Nosotros nos vemos este jueves. Hasta pronto. Chao.